Muy buenas a todos chicos, aquí Jurassic Park Road. Hoy os traigo una de mis colecciones más queridas de todos los tiempos, ya que se trata de los cómics de dinosaurios como eran, como vivían, de la editorial Forum. Estos cómics les tengo muchísimo cariño, ya que se tratan de unos cómics que salieron en 1992 y que tratan sobre historias de dinosaurios, de cómo vivían y pues cómo eran. Y veréis que tiene una ilustración bastante buena, aunque ya está desactualizado, ya que ha pasado mucho tiempo y los dinosaurios paleontológicamente han cambiado bastante, pero quiero que me acompañéis en este viaje de ver los cómics de dinosaurios. Así que, ¡vamos allá! Veamos la portada, que es increíblemente detallada. Un índice el cual nos enseña todo lo que contiene dicho cómic, con todos los tipos de dinosaurios y especies que van saliendo a lo largo de él. Veamos la evolución de los dinosaurios y, bueno, aquí salen los tecodontos. Fijaos qué pedazo de ilustraciones que tienen. Aquí nos explica cómo es un dinosaurio y nos da una parte anatómica para que veamos cómo están conectados sus huesos y la columna vertebral, espinas, torsales, neurales, todo. Fijaos qué interesante que son estos cómics. Aparte de los cómics te vienen información muy buena. Rápidamente vamos a echar un vistazo por estas zonas en las cuales nos daban información sobre las especies, sobre dónde vivieron, cuándo y los tipos que tienen. Tiro de vida, herrerasaurus, estauricosaurus, los ceratosaurios y coelisauridos. Bien. Rápidamente, ya que son muchas páginas. Coelisauridos, ornizoletes y avimimus. Como podéis observar, vienen con unas ilustraciones preciosas, con una cantidad de dibujo brutal. Son preciosas las ilustraciones para ser un cómic de aquella época. Fijaos toda la información que viene sobre dinosaurios. Albertosaurus, Alosaurus fragilis, Tiranosaurus rex. Fijaos cómo lo ponían. Es muy curioso todo esto. El Yanchuanosaurus, el dinosaurio chino. Baryonyx, Carnosaurus astre. Y fijaos los cómics. Este trata sobre una familia de Baryonyx, las cuales están pescando en un río. Y pescando en el río. Se pelean entre ellos. Menos más que está la mamá Baryonyx para poner un poco de orden. Aquí vemos cómo se dan cuenta de que algo está ocurriendo. Y de repente aparece un Hilaeosaurus. Que como obviamente es pacífico, los Baryonyx ni se inmutan. Solamente siguen pescando. También se asustan. Ya que se encuentran a un grandioso herbívoro. El Pelosaurus. Al ser tan grande, sí que se apartan para que puedan pasar dicha manada de Pelosaurus. Claro que el peligro nunca ha pasado. Ya que está por venir un dinosaurio pterópodo. Que les va a poner las cosas. Bueno, una manada de dinosaurios pterópodos. Fijaos el nivel que tiene. Fijaos en la mamá Baryonyx cuando se encuentra acorralada. Lo que hace. Y aquí nos habla sobre los Deinonycosauridos. Como este Deinonycos precioso. Fijaos la ilustración, que bonita. El Velociraptor Mongoliensis. Fijaos que aquí no se ven emplumados. Ya que todavía no se tenía ese Accurate paleontológico que se tiene ahora. A ver, sigamos viendo. El Trododon. Otro que me encanta. Fijaos el cráneo que tiene. Se notaba que era un dinosaurio muy listo. Y bueno, seguimos con el cómic para encontrarnos con una manada de Tenontosaurus. Los cuales se están pastando y bebiendo. Y podemos ver que uno de ellos se encuentra herido. Eso hace que los dinosaurios como estos Dromaeosauridos aprovechen el que esté herido. Los Deinonycos. Que son muy, muy queridos por mí. Bueno, el Tenontosaurus se huele que algo está ocurriendo. Y que está ocurriendo muy cerca de él. Palmo a palmo. De árbol y arbusto y roca. El peligro se acerca por momentos. Ya que esa manada está al acecho. Y como no iba a ser de otra manera. Hasta que salta de su escondrijo. Vemos a los Deinonycos. Corriendo a por ese herido. Fijaos como pasan de los demás. Y van a por el que está herido. Y como buenos Dromaeosauridos. Que atacan en manada. Y atacan bastante rápido. Se suben encima de él. Gracias a esta garra. La garra ciclón. Que todos conocemos. Y bueno, empiezan a desgarrarlo. Una escena que de pequeño me impactó. Pero que es obvio. Empezaron a caer chorretes de sangre. De encima del Tenontosaurus. Y bueno, lo destripaban vivo. Como es lógico. Ya que estos dinosaurios eran muy bestias. Cuando atacaban en manada. Y fijaos la escena. La cual entra escena. El Agrocanthosaurus. Que es muy raro. Este Agrocanthosaurus. Fijaos. Como en aquella época. Se le iba digamos un poco la cabeza con eso. Y fijaos que bonita esta escena. En la cual entra el Agrocanthosaurus. Aprovechando su tamaño. Pero no sabe. Que hay más dromaeosauridos. Más Deinonychus. Y fijaos si esta escena. A ver si la puedo enfocar bien con la luz y demás. Fijaos que bestia esta escena. Como los Deinonychus. Lo van rebanando. Y se lo van comiendo. O sea. Estos dinosaurios. Dromaeosauridos. No dejaban indiferente a nadie. Fijaos. A ver si la luz me deja. Como lo van destripando. Y se lo van comiendo. Y bueno. Acaba con esta escena tan dantesca. La cual está despedazando lo vivo. Y en esta página. Tenemos vecinos. Los Pterosaurios. Aquí nos hablan sobre los Pterosaurios. Y bueno. Nos habla sobre. Lo que nos va a venir ahora. Que es el cómic. Y aquí tenemos a un precioso. Cuesta al Coatlus. Y bueno. Vamos allá con el cómic. Nos enseña un poco. Pues eso. Que estamos en Europa del Norte. Y que. Vemos como entra en escena. Un Pterodactylus. El cual. Está en una costa. Vemos como aparece en escena. Un gallo Dactylus. El cual está aprovechando. Los peces del océano. Para poder cazarlo. Y vemos a los Ramphornincus. También atraídos. Y bueno. Vamos viendo toda esta escena. Aquí vemos. Como está la mamá. Dando de comer a los Poyuelos. Dando ahí los Poyuelos. Con su plumón. Y fijaos. Como. Les va regurgitando la comida. Como buenos. Pterosaurios. Fijaos. Que bonitas las ilustraciones. Es increíble. Lo bien hechas que están. El Germano Dactylus. Fijaos. Como va. Y como rompe. La concha del Amonite. Para poder devorarlo. Pero. Atención. Porque. Sigue todavía pescando. Fijaos. Como pesca. Y el Germano Dactylus. No es tan buen pescador. Como su gran rival. Por lo tanto. Intenta quitarle. La presa. Como buenos. Pterosaurios. Fijaos. Como luchan. Esta escena es brutal. Fijaos. Como luchaban. El Gallo Dactylus. Pierde. Ya que tiene que volver a buscar otra vez de nuevo los peces. Ya que el Pterodáctilu ha sido demasiado oportunista. Y aquí está el ganador. Para finalizar el cómic nos habla sobre el periodo Triásico. En cada uno de ellos nos habla de un periodo Triásico, Cretácico, Jurásico. Todo esto recordemos que engloba el Mesozoico. Y nos habla de todos los cambios que han habido, los dinosaurios que han poblado. En el Triásico no hay, digamos, mucho dinosaurio, sino que son muy primitivos. Como los tecodontos y demás. Y bueno, aquí nos enseña una imagen bastante chula de cómo sería dicho periodo. Y la explicación. Y ya hemos terminado con el primero. Y antes de enseñaros un breve resumen de lo que es el cómic. Que viene por la parte de atrás con una ilustración preciosa de fondo. Y aquí abajo vemos el número 1 de 4 y el precio que tenía. Que era 595 pesetas. Ya que es del 1992 cuando se publicó.